Real Carolina Entonces, Real Carolina, Universidad Municipal de Pomata Escenario Deportivo, Real Carolina Escenario Deportivo, recito todos los días domingo a las 15 horas Juliaco, Universidad Latina versus Deportivo Chiquichaya Universidad Andina, Escenario Deportivo Sábado, Estadio Guillermo Medina, las 15 horas Estadio de la Universidad Yunguyo, Alianza por venir versus el Alfonso Ugarte Delegado Yunguyo, domingo, las 15 horas En Juliaca, San Felipe Volante versus en Unión Carolina Domingo, las 15 horas Y en Huancané, Atlético Estudiantes versus Franciscano San Romano Domingo, Las 26 minutos Estamos vuelos a partir a día a día a día a día